¿Cómo se convierte en una de las becas de la música moderna? Y es cuando Rocío Durcan viaja a México por primera vez con la promoción de la película Acompáñame y los mexicanos muy vivos montan el desafío entre Rocío Durcan y Angélica María que estaba también en el top 1 en aquella época que eran los 5, del donomeno yo los 5 tenores Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán y Marlon Muñoz eran los 5 grandes de la balada que se expandieron por toda la América y que se convirtieron en el ículo nuestro cuando nosotros empezábamos a pedirle cacao a Harold y al señor Alfonso Lizarazo cuando hacíamos las famosas filas que les contaba pues era cantando la música de Enrique Guzmán o de César Costa Para los que no me conocen, mi nombre es Henry Ortiz Yo soy una persona de 44 años, soy músico Tengo la historia muy corta para hablar acá pero me atrevo a decir algo muy respetuosamente y es que me parece muy importante el movimiento que está gestando mi amigo Manuel y creo que ustedes son los que hicieron posible que nosotros estemos acá y queremos de todo corazón hacer un llamado a la gente nueva a la gente que está en otro espacio de la vida a tiempo pero que sea como una especie de quizá, entre comillas, llamado de atención ¿para qué? para que vivamos un poco más esta historia que ustedes nos cuentan y a la cual tenemos que agradecerlo porque si no conocemos nuestra historia estaremos prestos a repetirla eso es una frase muy sabia ¿qué pasa con esto? si nosotros en este momento no aprovechamos esta oportunidad estaremos las juventudes que ahora están al frente del arte musical del arte creativo en todos los aspectos llámese plástico, llámese pintura, llámese música, etc. si no se conmueve a un movimiento que nos represente verdaderamente ante el Estado que nos signifique como personas, como César que representamos la cultura de nuestro país y que definitivamente somos aquellos que estamos diciendo ante el mundo Colombia es un país hermoso, agradable y ojo porque el mundo ya ha perdido mucho de la chispa que tenemos los colombianos la alegría y el sabor del colombiano se respeta y se valora en todas partes del mundo pero nosotros a veces no lo conocemos ¿y qué quiere un ser humano en la vida si no ser feliz? yo creo que ese ha sido eso en toda la historia del ser humano en toda la historia de la humanidad la meta más importante, tener un espacio donde vivir tener una familia, ser feliz, tener amigos y definitivamente es ese objetivo de la vida y Colombia es un foco para que decida el mundo el mundo puede ser feliz nosotros como artistas, nosotros como músicos somos uno de los principales representantes de estos hechos Colombia es feliz gracias a sus artistas porque hacen música, porque hacen composiciones porque hacen arte, porque pintan, porque crean obras que definitivamente nos coloquen como el país más feliz del mundo no es que luchar, no, no es luchar es sencillamente colocarnos en el zapato de cada uno como ser humano y buscar nuevamente eso que hablaba Yolandita yo quiero llegar, soñar ese sueño de que Colombia a través de una Shakira, de un Juanes ha tocado el cielo definitivamente a nivel mundial y nosotros tenemos el suelo, lo hemos dicho multitud de veces el suelo más hermoso del planeta este es un Edén donde le hemos hablado a muchos de los dignatarios de este país señor Uribe, señor Sanpera, todos ellos cada vez que suben y que ustedes los artistas van y le cantan gratis para poder coger votos les hemos dicho, mire, este país económicamente se hace con el turismo y que es lo que trae el turismo canciones, música es decir, sin eso no se puede movilizar el turismo lo hace España España en sus famosos tours semanales, diarios recorren toda la patria los mismos con las mismas 50 y 60 artistas posicionados en primeros lugares segundos, terceros, cuartos, lugares todos las famosas caravanas artísticas que van de Málaga, Zaragoza, Castilla, etc. hasta llegar a Madrid y recorrer todo el país mostrando el folclor mostrando la configuración de cada región a través de la comida y a través discúlpenme, pero no tienen nada nada, y se lo digo públicamente nada tiene que envidiarle Colombia a esos países europeos nosotros tenemos los paisajes más naturales y hermosos del mundo otros países tienen que inventarlos nosotros los tenemos a flor de tierra tenemos la gente más calurosa del mundo lo decía Henry todo el mundo las mujeres más hermosas tenemos los hombres más talentosos por Dios utilicemos eso esa creo que debe ser la muestra de combate que debemos ante los gobiernos y demostrarnos de que Colombia es una sola Colombia es nuestra patria querida como lo dice el maestro muchas gracias gracias Gracias.